Ahora me sorprende verte así Yo que tanto lloré y sufrí por ti Quieres volver pero ya no es así Ahora estoy mucho mejor sin ti No quiero verte aquí Yo te pedí que me cuidaras Nunca pedí ser una reina Siempre esperé que mejoraras Pero tú nunca vas a cambiar Qué mal te va Ahora te quedas sin mi compañía Tantas veces que yo te lo decía Que para siempre tú no durarías Qué mal te va En tu juego no vuelvo a caer Porque no sé juguetes de nadie De mi lista de amor te borré Qué mal te va Qué mal te va bebé En tu trampa no vuelvo a caer Qué mal te va Qué mal te va bebé Júbete de nadie yo sé Baby es una realidad Que ya yo contigo no me siento una mujer Ya tú no me lo haces como antes Quizás dirás que no encontraré quien te reemplace Ya no te quiero ver ni como amante falsante Así te di tu chance Así te di tu chance pero usted no aprovechó Qué mal se te dio La jugada no salió Le di la oportunidad y no la valoró Quisiste ser el malo pero te salí peor Qué mal te va Ahora te quedas sin mi compañía Tantas veces que yo te lo decía Que para siempre tú no durarías Qué mal te va En tu juego no vuelvo a caer Qué mal te va Qué mal te va bebé Júbete de nadie yo sé Ya no quiero que pierdas tu tiempo Si por culpa tuya ya no tengo sentimiento Por tu situación baby lo siento No me valoraste cuando estaba en tu momento Ahora tú quieres volver Pero no se va a poder Ya no soy la misma de antes Aunque algún día me enamoro seguro no será de usted Se te olvidó todo lo que lloré Todo lo que por ti sacrifiqué Lo que me hiciste quedó en el pasado Y ese pasado ya lo superé Qué mal te va Qué mal te va bebé En tu trampa no vuelvo a caer Qué mal te va Qué mal te va bebé Júbete de nadie yo sé Dalí La Conejita E Muzmante la familia La Conejita 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 Gracias.